Mi nombre es Tomás Pergolini, el mío Leila Bechara, y mi nombre es Ezequiel Shapira. ¡Claro que sí! Y esta es de nuevo la mesa completa de este maravilloso programa que se llama ¿Qué rompí? ¡Qué rompimos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Hoy qué rompieron? ¡Uy! Hoy he roto bastantes cosas, bastantes cosas, en principio de chanchito. Mira, porque tuve que ir al dentista. Igual no lo pagó la prepa. La hora social. ¡Qué grande la hora social! Con las suyas contribuyentes, dicen por ahí. Con la tuya. Con la tuya contribuyente. Momentazo cuando te piden el código de la credencial, y vos decís, ah, estoy pagando este servicio. Yo la tengo hecha verga, tipo la tarjeta de la hora social, y cuando me la piden me da incluso vergüenza, porque como que se me empieza a partir en dos, y se la doy así, es tipo, no sé, me tienen que mandar una nueva. Son esas cosas, son esas cosas que tenés que, que medio como que te empezás a encargar cuando sos medio adulto, de comprarle el plastiquito al carnet y volver a actualizarlo. Me siento una vieja de verga. ¿Por qué no estoy dándole importancia a esto? Sí, no, no. La sube. Y después entregás el cosa y decís, porque me siento mal cuando lo hago, me siento, me siento sucio. Hace poco descubrí en mi sube que se empezó como a despegar, y me dolió. Fue como, no, mirá, ya se me está rompiendo toda la sube, qué verga. A mí me está pasando también. ¿Sabés qué me pasó? ¿Sabés qué me pasó hace un año que perdí la sube? Qué pijazo. Sí, realmente. Y compré una por correo. Viste que la podés comprar en la página de sube, supuestamente. En ese momento se hablaba mucho que había faltante de sube. Mirá. De repente era como, no podés comprar sube, faltante de sube. Hijo de puta, quiero ir a laburar si no te molestaría. La compro por correo y me la mandan a un local cerca de casa, y cuando llamo al local me dicen, no, no llegó nada. Y de repente el correo dice, no, está ahí. Y en el local me dicen, no, no está ahí. Y nunca pude hacerme mi sube. Mirá cómo te durmieron la sube. Te durmieron la sube, pichona. ¿Qué, Dios? ¿Cuánto saldrá a comprar una sube nueva? Uf, hoy en día algo así como, sí, entre 20 y 80 lucas debe estar, boludo, con todo lo que sale hoy en día un coso de manteca a la concha de mi puta madre. Cargarla te sale 20 lucas. La manteca grande de la serenísima, 6 lucas, boludo. ¡No! Y es la serenísima, me decís, eh, güey, comprado, pará, boludo, es la serenísima. No es una manteca importada de Francia, que es como, no, estás comprando, manteca que le sale del culo del rey de España. Decís, ah, bueno, pará, ocho lucas, nueve lucas. Ahora, si la manteca sale del culo del rey de España, no sé, a lo mejor lo pago, eh. Y bueno, no sé, si es rica, tiene que ser increíble, porque más allá de que haya salido el culo de un príncipe, la gente la compra igual. Entonces tiene que estar bárbara. Algo tiene que tener. Algo tiene que tener. Algo tiene que tener. Twitch, no, ellos son mis hermanos. Pero de YouTube, de Vorterix, oh, claro que sí, a todas esas personas, muah, del vivo de YouTube, de Vorterix, que los quiero tanto con todo, mi corazón aún. La gente también del chat de... Ah, vos saludaste a YouTube, ¿no? Sí, mis mejores amigos, perdón. Al chat de Twitch donde me siento en casa yo, por lo general. Twitch para mí es más como... Amén. Es la muchachada, es la hinchada. Venga, muchachos, vamos, vamos. Vamos, aliente. Ponga huevo. ¿Vos querés saludar a alguien? A toda la gente que nos está viendo en el canal 502. Bien, ellos que también están ahí en algún lado, viéndonos por la gran computadora, por la gran televisión. Sí, y hay gente... La televisión. La televisión. Y hay gente de la radio también, ¿no? Claro que sí, los de la 97.1, ellos que también nos escuchan, me caen bien los de la 97.1. Me gusta. Me gusta la gente que sigue diciendo la radio. Me gusta poder escuchar la radio en el auto, algo que en la anterior frecuencia no pasaba. Ah, vos antes ponías Vorterix y era escuchar... Quiero que tú sepas que te amo porque te eres lo más lindo. Hoy, en el día de hoy. Literal, ¿eh? Nublado en la ciudad de Buenos Aires. Ay, Dios mío. Qué bueno que estén ambos acá el día de hoy porque ustedes así lo desean y les gusta la dinámica y no porque hayamos tenido que grabar videos constitucionales. Por supuesto. Constitucionales e institucionales. Institucionales y constitucionales también. Siento que vine más fachera la otra vez. Sí, estoy... Sí, la verdad que no... Voy a denunciar a Vorterix cuando mi imagen salga públicamente. Quiero decirlo. Yo me di cuenta que vine igual. Porque por lo general vengo siempre igual. ¿Cuántas camisas iguales tenés? Esta tengo una, tengo otra tipo gris, otra tipo rojita. Son todas tipo iguales. Tipo iguales. Tipo iguales. Las remeras negras, como Dexter que tiene la misma ropa todos los días. Sí. Medio de eso. Es buena. Es medio de eso. Es buena. Hay como cinco pantalones, todos iguales. Hay un momento en la vida en la que empezás a hacer eso, ¿no? Ya está. Ropa negra, listo. Sí. Lo soluciono así. Compras cinco camisitas iguales, uso una cada día y ya está. Yo hice lo mismo que la otra vez y traje la misma ropa. Ah, pero intencionalmente. Claro. Más o menos. ¿Te gusta demasiado ese look? Me gustó. Es el único look que tengo. Más o menos de mi look de varón del día a día. Es lo único que digo, acá pensé. Y es solo porque tengo una camperita medio y una chaqueta de cuero. Ah, la chaquetota esa. Y para mí eso ya, como varón heterosexual que soy, directamente pienso que soy bien, ¿entendés? Uy, me puse una chaqueta que soy puto boludo. Ay, no, me estoy preocupando demasiado. ¿Me la mastic? ¿Me la mastic? ¿Puede ser? Que estoy armándome un lookcito y en realidad como, no, tará, te compraste algo que te gusta. ¿Puede ser que estés haciendo un outfit of the day? Un outfit of the day, ay Dios. Get ready with me. Bueno, no importa, no importa. Yo soy un espectro, me pasan un montón de cosas y así encaró la vida. Claro. Y para sentirme más hombre, mano a mano con el de la estación de servicio. Yo una campera la usaría si la pagué mucha plata. Como que en cuanto la compras la querés usar, pero porque tipo, eh, me la compré. Me la compré. Me chupo un huevo el look. Eh, la quiero lucir. Ya está, la estoy usando porque mirá lo que me compré. Porque mirá lo que me he comprado. Después, cuando viste uno, yo soy medio, me desapego de las cosas así materiales fácilmente. Entonces yo, todo al mes ya pasa a ser algo más. No. El primer mes es como. Re desapegado. Sí, sí, el primer mes es como, mirá la camperita nueva que tengo. Ya el segundo mes ya es tipo, pasó a hacer. No, no, no que necesite otra, sino que pasó a ser otra campera más. Me encantaría que así sea. De mis camperas. A mí me cuesta un montón, pero el momento llega cuando le hago la primera marquita, cuando le deshilacho algo a algo. Pero a mí me genera terror ese momento. A mí me pasó con esta campera. Sí. Esta campera la compré, creo que la compré medio como después de ganar el mundial. Y fue como, uh, me voy a comprar una camperita. Eh, no me duró ni dos días que la quemé con cigarrillos. No. Bueno. Bueno. Y, eh, después la lavé porque hubo un día que tenía mucho olor a choripán. Ajá. La lavé y se me destiñieron todas las franjas blancas. No. Es verdad, están como medio celestes. Están celestes. Me gusta igual que estén medio celestes. Sí, no queda mal. Y no, pero no es así la campera, no la padea. Yo pensé que era así, boluda. No, es terrible. Es terrible porque ando por la vida con una... Pero es de la marca, es de marca. Es original. Esto es una garcha, porque la lavas y se destique todo. Es una garcha. O sea, yo puede ser que la haya lavado no siguiendo las instrucciones. Bueno, pero es una campera. Hay unos chinos 200 metros abajo de tierra que no ven la luz del sol hace dos semanas así cosiendo. Hacelo bien, hijo de puta. ¿Para qué te tienen ahí? Agarrá la tela que te dicen para que no se tiña. Hay veces, viste, uno quiere ser woke y progre, pero hay veces que laburá, chino. Laburá, hermano. Laburá, viejo. ¿Para qué te tienen ahí metido? ¿Querés ser potencia? Sí. ¿Querés ser comunista y capitalista al mismo tiempo? Claro. Tenés que laburar, loco. Después quieren tomar agua. Así cualquiera. Así cualquiera toma agua. Qué divertido sería realmente sentirse así y decir, laburá, chino, dale. Yo te entiendo, te entradas una mierda el laburo, pero una vez que lo estás haciendo, papá. Entrás como caballo. Laburá, chino. Igual yo tengo, hay un negocio que tengo similar a ese, ¿eh? Tal vez está mal. A ver. Pero estaría bueno hacerlo. ¿Explotar gente? No. Últimamente yo veo mucho, yo soy medio adicto a ver lo bajo que cae la gente en TikTok. Uh, ahí está el inframundo. Viste, yo veo un inframundo terrible. No, ahí opera Satán. Sí, sí. Se sabe. Él es Satán. Él es Satán. Se abre una ventana al universo. Terrible. Y algo que me parece espectacular es que hay mucha gente que tiene formas ingeniosas de sacarle plata a la gente a través de TikTok. Es como la... Es el puestito en la calle, amigos. Sí, sí. El tope de las estafas piramiales. Exactamente. Sí, pero para mí es más, recontra, están muchos, dame plata, pagá el cursito, no sabés lo que te voy a hacer, pero también está la tarotiza, ¿entendés? Sí, sí, pero... Es como, son como los chabones... Ah, las que tiran las partas, los huevos de las partas, oh, me encanta. Está la alias. Y está el alias, y si querés, perdón, cuente, cuente, cuente. Yo a veces entro a ver si lo puedo derrumbar, a veces pasa. Hace poco lo ve de derrumbar uno, que cerró, pero hay uno que está libre. ¿Cómo haces para derrumbarlos? Y los vuelves un poco locos. Los volvés locos. Los vuelvo locos. Les digo que no se escucha, que no se ve. ¿Entendés eso, Leila? Pocos cómplices. El show entra en el vivo. Para, y empezá, te sumás con gente, como operás. Entro yo, y espero que un ratito después entre la gente a confirmar lo que digo. Hacés medio entrismo, digamos. Sí, es como que hago una especie de... Personas que, nada, quieren sacarte guita tirándote unas cartas digitales por TikTok. Pará, ¿y lográs bajarlos? A veces se van. Es que medio que ya les pincha todo, porque la gente se va. Y ahora entré con la de, por ejemplo, acusar a alguien random de ser hacker. De ser hacker. Y se vuelven locos, porque empiezan, no, bueno, quédense tranquilos, quédense tranquilos. Bueno, entonces saquemos a todos y ya está. Y terminan cortando la verga todo, porque creen que hay un hacker en el chat. Que el hacker, a lo mejor, es una señora grande también, que quiere saber su futuro. Y yo digo, María es hacker, y dicen todos. María es hacker, María es hacker, María es hacker, y cae. Pero bueno, hay uno que hace como un bingo. Pone literalmente el tirar el número random por Google. Pone una hoja de papel con todos los numeritos y el alias. Y la gente, bueno, a ver, ¿cuánto? Dos mil pesos, esta puso cinco mil pesos. Bueno, tiramos, tiramos, tiramos. A ver quién sale. Listo, salió una ganadora y se lleva cinco lucas. Y todos, a ver si me ganan cinco lucas. Ay, es espectacular. Y la mina se está cagando en guista, porque la gente pone dos mil, tres mil, dos mil, tres mil. Y una sola gana cinco. Entonces digo... Pero boludo, pará, pará, me voy a poner a defender el bingo. No, mamá, no, por eso digo... O sea, vos te estás quejando de que la señora no paga impuestos, ¿acaso? No, lo que yo estoy proponiendo es... Está dándole entretenimiento a la gente. Sí, a ver, ideal. Pero por qué no nos ponemos un galpón, compramos diez a tres, qué sé yo, diez, algunos más o menos que sean económicos, diez tripos de con aro de luz, ponemos un biombo entre cada uno y con el coso... Como los chinos, boludo. Como los chinos, literal. Que producen TikTok. Pero buscamos una señora que está el pedo en la casa, que en vez de que lo haga en la casa, venga, venga. Es muy buena. Ojo, ojo, ¿eh? Podrías estar resolviendo el problema de los jubilados. Claro, como unas farms de viejas jubiladas que están al pedo y hacen tarot por TikTok. Y nos llenamos de guita. No es mala. Y encima las viejas jubiladas son re fáciles de cagar. Digo, de explicarles por qué se tienen que llevar poca plata. Pero las tratás bien y te llevan masita, te llevan libritos, unos mates. ¿Y para qué es una ONG? No, es para sacar la guita. Ok, pero las viejas se van a llevar una parte. Sí, un poquito se llevan. Un poquito. Ok, bien. Lo suficiente. Para que vivan. Claro, para que vivan. Para que vivan bien. ¿Y con cuánto podés vivir? Y le damos 150.000 pesos. Creo que las nuestras básicas son de 800.000. 800.000 pesos. 250.000 pesos. Ahora sí. ¿Nos aumentamos el sueldo? Pero si no se le mete en el vivo, le voy a decir... Y mirá, Martí, estás querida. ¿No le gustas? Sí. Es medio mafioso lo que estás... Porque estás regenteando jubilados. Y bueno, pero Elba, puede venir un segundito. Tengo que hablar con usted. Acá... Sí, decime, querido. Hace dos semanas que no llegamos las 12 personas en cada vivo. No, pero yo les quiero hablar de... ¿Qué está pasando? Yo les quiero hablar de... No, no. Me anotaron que el otro día le entró un hacker, que tiene hackers en el chat. ¿Cómo puede ser? Sí, tuve mucho miedo y cerré el live. Y después cuando lo prendí me decían que no se escucha. Yo me entiendo. La puertita de esa chiquita que está ahí, pase por allá y la van a tener. Ojo que no te toque un jubilado sindicalista. Ay, va, pase, pase, Luita. No, 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 no. No, lo haces concha. ¿Qué cosa? Ojo que no te toque un jubilado sindicalista. Yo me encargo del casting. No. ¿Se te empiezan a organizar los jubilados? O sea, es como... Levanto todo y me voy a la mierda. Levanto todo y me voy a la mierda. Le cierro la cuenta de TikTok y listo. Total, nosotros en realidad los inscribimos en un curso de cómo usar TikTok. De vivos de TikTok. ¿De vivos? Lo tenemos ahí, no lo hacemos. Estamos perdiendo plata. Es un curso. Cada segundo que pasa están perdiendo plata. No, ya lo dijimos con vos en la mesa formás parte. No, no, no. A mí no me... Yo no voy a... A todo el público del valor de tus joyas. ¿Viste? En este país una sola cosa podés hacer muchas veces es cagar jubilados. Así que... Y bueno, a ver más. Maté esta. ¿Por qué no te querés sumar? Me da miedo, me da miedo. Empezá joven, Leila. Siempre termina mal, siempre termina mal. Pero a los jubilados nunca es lo que lo hacen. Pero es que acá les estaríamos dando algo que a ellos les divierte. Que es estar al pedo en TikTok. Entonces es como... Es verdad. También la entrada puede ser como... ¿Qué les gustaría hacer mientras hacemos esto? Tipo, ¿quieren fumar? ¿Quieren ver pelis? Hagan lo que quieran. Armamos un... Es un geriátrico donde ustedes nos laburan un... un toque y nosotros lo dejamos hacer lo que se le cante el quinto forro de las pelotas. Ahí está, qué galpón, cómo no la vi. Es esa, boludo. Es un geriátrico donde vos le decís, mirá, lo diferente es que... Está bueno, ¿eh? Nosotros, tipo, lo que quieras. Vos fumabas porro si no tengas formado... ¿Cuántos años tenés? Te lo traigo. 86. Amigo, fúmate el porro que no sé ni cuántos años te quedan de vida. Yo te consigo el paso. Ya está, vení, vení. Ahora vos, streameame dos ahorita todos los días, Roberto, ¿eh? Todos los días, todos los días. Y a este alias. Y a este alias. Me parece que los asilos de ancianos son un recurro. Si les vas con esta propuesta, compran de lleno. Apadrinamos un geriátrico que esté medio en la lona. Usamos parte del dinero en pintar el geriátrico. Exacto. Es un plan, un proyecto de inversión. Ojo, ¿eh? Empezás a levantar fondos. Es lo que decimos. Me están convenciendo. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Hay que pulir el programa. Hay que laburarlo. Hay que laburarlo. Vete en cuál anda. ¿Eh? Que guita sentada ahí que no invirtió en ningún lado, ¿no? Horacio. Invierte la reta en nuestro proyectito, en nuestra pibra. Se quedó sin currito. Se quedó sin currito. Total, ya no es político así, que no es de ningún bando. Simplemente es un señor millonario. Exacto. No hace nada. Eh. La hizo bien, entonces. Sí, además parece que tiene una bola de mosca inexplicable. Al final la terminó haciendo bien. Mucho pelo en el cuerpo, pero no en la cabeza. No así en la cabeza, boludo. Mirá. Tengo un lindo programa el día de hoy. Vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hacer un juego que a mí me hace muy feliz, tal vez, si es que llegamos. Leila, vamos a hablar de la señora holograma. Sí. Vamos a hablar de la señora holograma porque trajo un tema en que no, yo creo que no se habla lo suficiente. Los putos hologramas. Los putos hologramas. Hay que hablar de los hologramas. Hay que hablar de los hologramas. La señora trajo en agenda algo que estaba invisibilizado. Y la llaman loca. Y vamos a trabajar por ello. Sí, están acá. Están entre nosotros. Están entre nosotros. Eh. Están entre nosotros. Y hoy los vamos a desenmascarar. Me encanta. ¿Yo puedo hacer un holograma y no saberlo? Podés ser un holograma y no saberlo. Uy, es que los hacen re bien, boludo. Los están haciendo re bien a los hologramas. Ya ni saben, boludo. No, no, es difícil, es difícil. Estamos en otra etapa del universo, eh. Yo creo que hay que empezar a verla. ¡Sacala a vos! ¡Sos un holograma! ¡Te rompo la cara! Apareció mucho aparte ahora. Boludo, pero es hace varios meses. Años no me atrevo a decir. Me apareció. Yo no sé si la conocí el año pasado o este año. Me apareció un video hace bastante y de golpe. Un montón. Sí, algo está pasando. ¿Algo está pasando? ¿Será que hay muchos hologramas? El streamer que estuvo además logrando todo el día. Hoy lo vi tanto en Olga como lo vi después acá con Miguel. Miguel, muy divertidos en ambos programas. Gran jornada. Le dio lo... Sí, la verdad es que sí, pero también gran jornada de laburo. Fue como... Hay que agarrar la pala. Sí, como todo el día. Yo lo vi en Olga hoy. Estuvo divertido. Estuvo bueno. Él lo fogoñó fuerte, Luquitas, en Twitter. En Twitter, Luquitas tiró tres tweets a las 2, 3 de la mañana que empezaron que todos estemos manijeando. Pero lo curioso es que... Yo me subí. Esas mañanas yo, antes de ver el tweet de Luquitas, estaba pensando en la señora de holograma, boludo. No, está todo conectado. Estaba pensando en la señora de holograma. Está todo conectado. Y a mí me pasa algo que espero que sea considerado el indos... 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 Argentina. Muestra porque uno no intenta decir realmente bien la palabra si no la deja morir atrás. Yo, por partes iguales, me causa mucha gracia y delirio toda la secuencia. Y al mismo tiempo digo, no, pobre tipa, la puta madre, boludo. Alguien debería hacer algo. Hacé algo vos. No, yo no. No, yo no quiero. Yo no, otra persona. Y bueno... Está muy sola. No puede el gobierno hacerse cargo. Yo la verdad es que no tengo ganas, bro. Un trípode, un aro de luz y un celo. Es que entre gente al chat y empiece a determinar quién de los que acaban de entrar es holograma y quién no. Ponés un aplauso. Y ella te dice que es holograma. Se podría llenar de plata. Me encantaría decírselo, pero me va a decir que soy un holograma. Está ahí, está ahí. Ay, boludo. Iría en contra de su filosofía absolutamente. Exactamente. O tal vez no es como... Ella no entiende que una... Que ella es la única que tiene el holograma Paz. Ella es la única que puede determinar quién es un holograma y quién no. Ella hoy es la única. Realizalo, reina de sí, tipo... Hay que convencerla que es un programa del gobierno en la que la estamos metiendo. Pagame, pagame, pagame este alias para decirte si sos un holograma o no, boludo. Tenemos que decirle que somos parte de la resistencia. Sí. Ella está con la resistencia. De los hombres de negro. De los hombres de negro. Algo así, ¿no? Eso es lo que diría un puto holograma. De X-Files. Estoy bien. El gobierno niega tener... Ella sabe algo. Ella sabe algo. Algo sabe. Vamos a hablar de eso. ¿Qué más vamos a hablar? El día de hoy tenemos un juego para hacer y también super mega por arriba, ¿no? Porque ya tenemos un programa sobre ruedas que está listo para que nosotros lo empujemos y caiga y vaya por los vaivenes infinitos de lo que es justamente un show radio audiovisual. De la San Concha. De la San Concha. Espectacular. No, algo que me hypeó sin que sea una banda que me hypeé y que me estuvo escuchando todo el día es el anuncio de los hermanos Gallagher. Decirlo. Parecería que vuelve Basis. Nos enteraremos hoy a las 4 de la mañana. Eso. Vamos a volver a volver a volver. ¿Fanática de Basis, Leila? No. No, para nada. No, para nada. Ahora. Ahora, mañana. Mirá. O sea, mañana a las 4 de la mañana nuestras. Sí. Y es la hora donde yo estoy puteando al último latinoamericano. Es la vuelta. Es la vuelta, imagino. Es la vuelta. Y si no es la vuelta es para recagarlos a trompadas porque se les pidió mucho, se amagó mucho la vuelta, pero ellos se habían... Ellos también coquetearon mucho. Mirá, el diario The Sun de Inglaterra está ya confirmándolo. Y sí. Puso Definitely No Maybes. Ahí va. Ay, qué capos. Me gusta que jueguen. Maybe. Es un tema. Y si anuncian que en realidad están abriendo un canal de TikTok. Sería increíble que anuncien una criptomoneda. Oh, qué lindo. Sería que... ¿Cómo se llamaría la criptomoneda de Basis? ¿Criptoasis? No, Wonderwall. Wonderwall. No, amigo. Wondercoin. Claro, la Wondercoin de Basis. La Wondercoin. La Wondercoin. ¿Estás listo? Enough care. Sí, pero ¿por qué estamos pensando tantos negocios? ¿Andamos cortos de plata, chicos? You're my wonder. Estamos llegando ahí, ¿no? Fin de mes, no hay un sope. Si se junta, ¿por qué es? Porque ya no llegan. Bueno, ¿y esto sabés cuál es la razón medio que se habla posta? Liam. ¿Tenemos plata? Sí, Liam, que es el hermano tarado de los dos hermanos tarados, pero que es el más tarado, el cantante, se está separando, se separó, y se está quedando sin bastante teca y no tiene tanta guita como para llevar a cabo todo lo que tiene. Esto solo es una lección, no te tenés que casar. Oh, no te vayas del proyecto que te hace millonario, no quemes ese puente porque en algún momento vas a volver a querer ser millonario. Bueno, pero ahí esto habla bien de Noel, digamos, ¿no? Noel es dentro de todo, más allá de todo, es mucho más capo, es una persona mucho más centrada, es una persona... Un día cuando graban el MTV Unplugged, Liam llega re enojado con Noel y con todos, y dice, no, chúpenme la pija, ah, sí, son todos tan capos, entonces yo no canto, a ver, dale, hace el show sin que cante, y Noel lo me dijo, dale, guacho, yo canto, anda a cagar. Y cantó, ¿entendés? También no puede dejar tirado a la banda, a la producción. No, un loquito. Pero Lígame es cantante, y los cantantes son un poco así. Son estrellas. No tienen plata. Pero se quedó así. No tienen plata, no tienen un mal. Sin embargo, a mí me divierte mucho porque conozco un montón de personas que están muy hypeadas por la vuelta de Oasis, y para mí es porque realmente acá, hoy tal vez no me peguen por zurdito, empobrecedor, pero también sí por... Ay, qué Oasis no representa. Pero Oasis para mí es muy la banda de los treintañeros, boludo. Es la banda de las personas que tienen de 30 en adelante, 27, 28, tal vez entran también, 29 también, pero es la banda de los treintañeros. Un poco alternos, ¿no? O sea, como los treintañeros más alternos. Hasta ahí para mí. Porque tal vez sí... Son los que no tiraron para el grunge. No tiraron para el grunge, y si fueron a hacer un rockcito, está bien, pero llenaron un river así nomás. O sea, en Argentina serían los que no se animaron a hacer rolingas. No, para mí son los rolingas ingleses, ¿entendés? Claro, pero si vos estabas en Argentina... Ah, bueno, ahí va. Tenías la opción de bancarlo nacional. Bueno, voy por acá. Voy por acá. Es el mismo... Hay algo parecido, pero no. Medio tibio así. Es un poco más limpito. No, bueno, sí, si lo comparás con viejas locas, re contra, ¿entendés? No tiene nada que ver, viejas locas. Legal y sin nada. Pero sí, es una generación muy marcada. Te empezás a chatear. Vieja loca tiene un tema que literalmente el estrellillo dice, si te meten un dedo y al toque te empezás a chorrear. Te empezás a chorrear, te empezás a chorrear. Hoy leí una declaración que decía que Juan se lo... Que tocaron una vuelta juntos. O sea, Juan se... Y Piti. Antes de Oasis. Y que después, al otro año, una cosa así, como que Oasis saca un tema que sonaba muy parecido. Bueno, Noel Gallagher... Como diciendo tipo, hey, ¿les robaron a los ratones? Noel Gallagher chorea de todos lados. No. Es muy gracioso. Bueno, un capo, un capo. Él lo admite y hay veces que dice... El chon escucha mucho a los Beatles. Tiene mil temas que son robo total a los Beatles. Claro. Pero nada, el chon lo confiesa. Me gustaría saber robar también. Usa hasta... Usa literalmente el mismo tipo... Hay un tema de los Beatles. With my friends. Y hay un tema de Oasis que termina... Na, 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 na. Pero es un guiño directo. Claro. Aguante los Beatles. También la canción... ¿Eso es choreo o sample? No. Es un homenaje. Para mí de Noel es un homenaje. Claro, total. Porque además también choreó un montón de artistas súper históricos ingleses. Este es el comienzo igual. Pero es igual, es la misma progresión de acordes. Y es una banda que me doy cuenta que es la primera banda como que uno de mi edad se puede hypear por su comeback. Ojo al copy, ¿eh? ¿Sabés que yo pensaba... Pensaba un poco en que... De repente también pasó con Los Piojos. Pero bueno, quizás no tanto nosotros, sino como gente un poco más grande. Pero ahí está, ahí cerca. Que es como... Che, siento que estamos viviendo nuestro final de... O sea, estamos... Este es el paso a la adultez cuando de repente tu banda favorita vuelve. Vuelve, claro. O sea, el concepto de que tu banda... De que la banda, la que faneaste, la que compraste todos los CDs, pirateaste... A mí me encantan los Piojos. Tenés merch. ¿Vuelve? ¿Qué pasó, loco, no? Sí, es medio... Uh, estoy grande. Ah, ya está. Estoy grande. Esta es para mí. O sea, esta entrada... Yo voy a hacer la cola... Pero está bueno también igual. ¿Virtual? Pero a mí me gusta porque antes me daba bronca ver esos pelotudos que se alegraban por una banda y que a mí no me representaba y volvía. ¿Por ejemplo? Está malo. Está malo. Que esta noche... No, pará. En un momento volvió. ¿Cómo es el 4 de noviembre? Sí, mágica. A mí me chupó un huevo. Pero también está... La ha luchado tanto. Eh, pará, yo lo fui a ver el 4 de noviembre. Pará, pará. Pará, pará. Dejame presentarlo. Pará, pará, pará. Eh, eh. A mí los piojos me vuelven loco. Amo los piojos. Reiría a la vuelta de los piojos. Yo voy a ir a la vuelta de los piojos. Mal. Más malo. Tienen que volver. Hace poco hubo como un algo que no era una vuelta, era un... También. No, pero sí. Hacía falta. Pero anunciaron como que hay un movimiento de que va a pasar algo. Ah, pensé que habían anunciado, no sé, el juego de TikTok. ¿Mamá, papá, les puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Ustedes vieron cómo está Ciro ahora? Es terrible. Ah, sí. Mucho, mucho, ¿qué? ¿Botox eso? Eh, yo no dije eso. Chicos, qué. Pará, pará, pará. Es Ciro, boluda. Tienen la cara hinchada como Marcelo Tinelli, boluda. Ese no es Ciro, ¿ok? Ese es el cantante de Miranda, que sale Sergi. ¿Qué pasó? ¿Le cambió la voz? No escuché este tema, ¿eh? Yo lo escuché. Está bueno. Eh. Boludo, parece de 30 años. Se puso una... Ah, boludo, siento que es la combinación de Lamens y Tinelli y todos. Se puso una cosita arriba. ¿Qué es una cosita? Y tiene ahí un perro muerto en la cabeza. Ay, no pruebe. Rufo lo hace y es una persona que... Lo recontrabanco. A mí lo que me parece tremendo es que acá, como dice Selga, pareciera que tiene una máscara de sí mismo puesta, boludo. Es una guía. O es de esas personas que realmente... Porque puede pasar, ¿eh? Está medio un hijo entre Jim Carrey y Maika Migorena. ¿Sabes que sí? Sí, sí. ¿Sabes que sí? Y Big One ahí, tipo... No, es terrible. Big One ahí cada tanto tirando emotes es épico. El que hizo video lo odia a Big One. A mí lo que me gusta... Porque lo tiró ahí al medio parado. Párate enfrente de la mesa. Pero es que es muy difícil incluir en el video al productor porque literalmente tiene que emotiar toda la canción. Pasa que ese es el concepto de la session. Sí. Sí, pero todos cantan y él está tirando pistolitas invisibles al aire porque no tiene nada que hacer porque él armó la producción y la base. Es Mark Hamill cuando lo rejuvenecen. Banco mucho a los piojos. A mí me gustaban mucho a los piojos. Me encantan los piojos. Pero a mí se me alejó mucho. O sea, ahora es como que me doy cuenta y vuelvo a pensar. Digo, a mí me encantaban los piojos. Pero me alejé por Ciro. O sea, no porque no me guste, pero cuando Ciro empezó a hacer la suya... Sí, no te gustó. Me chupó un huevo. Entonces, después lo empecé a escuchar en todos lados y fue tipo, ah, esto a mí no me gusta mucho. Y me alejé de los piojos indirectamente. Como que él te arruinó los piojos. No, no me arruinó. Me hizo olvidarme un poco. Y ahora como que vuelvo y digo, no, aguante los piojos. No, aguante los piojos. Había una revista, ¿se acuerdan de la revista Na? Sí. Había en uno, había como un análisis de qué hacer si tu hijo, tu hermanito o tu primo se convirtió en rolinga. Y era así, la banda que escuchaba estaba más o menos al horno. Y si escuchaba los piojos es como, todavía se puede salvar. Todavía sirve. Los piojos es lo más cepelinero dentro de los rolingas. Sí, muy bien, muy bien. Y uno dice, y después escuchaba los piojos y tiene algo medio cepelinero. Sobre todo el primer disco, que no me acuerdo del nombre, pero tiene... Los mocosos se trepan, se van a... Sí, para mí apunta mucho al lado. Todo tiene, en el medio tiene un instrumental cepelinero. Sí, sí, sí. Era buena música. Aguante los piojos. Aguante los piojos. Pero bueno, todo lo que vuelve también es un poco eso, el recuerdo de algo que fue muy bueno. Y tenemos 30, hijo de puta. Es la nostalgia acariciando tu billetera, diciéndote, gimme, 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 gimme. Y aparte es un código espectacular. ¿Tenés un pio? No, dame a mí. Es un código espectacular, porque el fan sabe que está ayudando económicamente a su ídolo. Sí. Entonces es como, dale, dale. ¿Cómo no voy a ayudar a Liam? Sí, voy a llenarle todos los fans. ¿Cómo no voy a ayudar a Liam a que le pague la mitad de esa llevo? No, mentira. Le llega el... Él me hizo muy feliz a mí, así que lo tengo que volver a hacer feliz a él. Y las 30 lucas de Service Charge. La puta que los parió. ¡Liam! La puta que los parió. La puta que te parió, Liam. ¿Y eso quién me lo devuelve, boludo? ¿De qué? Hice dos clics. ¿Qué Service Charge? Más te vale que cante bien, Liam, pero yo no tengo nada que ver este tiquete. Dale, vos sabés igual. No, ni siquiera. Que no se suspenda por lluvia. ¡Oh! Que no se suspenda por lluvia. Si se suspende por lluvia, de última vez, la naturaleza cagándote la vida. Mucho mejora cuando Justin Bieber dijo, ¿sabés qué? Al final no voy y todas las personas que estaban acampando en La Plata hacía una semana se tuvieron que volver a su casita. Bueno, vieron que está esa discusión. Hijo de puta. Un hijo de puta. Empezamos este programa de una puta vez, ¿les parece? A ver, por favor. Empezando con una bonita canción de la banda Oasis para los fanáticos de Oasis que tal vez estén del otro lado de la pantalla. Antes de ir para ahí, quiero terminar de presentar al equipo. Está la gran Malena, Jimena desde su casa, gran Marian, el gran Maru, el gran Nacho y el gran Nico ahí en la cueva directamente. ¿Qué pasó? Están oscuras. En la penumbra había mucho estímulo sensorial. Ah, están redrogados. Sensorial, ok. Palopeado. Como la dura. ¿Cómo le dan, eh? Palopa. Tomando... Toma coca y no del pico. Toma coca y no del pico por el napio. Voldemort le dicen a Male. ¿Por qué? Porque se le está animando toda esta bique de tanto Sniffy Sniffy. Claro que sí. Vos llegás al control en este horario, abrís la puerta y se escucha. Cocaine de Gilmour. No, Gilmour. No, no, es Clapton. ¿Cuál es más falopero, no? ¿De Gilmour? Ah. No, Liam. ¿Liam no? Liam, sí. No, él debe ser un tipo dentro de todo normal. Más o menos, eh. Más o menos. Le da otra cosa. Algo raro. Para mí toma a Painkillers. Se ahorca cuando se pajé, algo raro hace. Bueno, pero no es falopero. No, no es falopero, pero se falopea y hace eso. Sí, sí, le gusta hacerlo re duro, obviamente. Que de repente se come un waffle y se tiene el sillón y se ahorca y se pajéa, ¿no? Sí, se mira al espejo, algo raro debe tener. Cuero. Sí, sí, sí. Sexy, me gusta, Noel. Sí. Este es el tema que lo hizo entrar en el Shibari a Noel, esto es Oasis Haciendo Road With It y este programa se llama... Que seamos rotos con esto bambino. No, 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 no. El tema es que no tengo manera de probarlo. Es que no tenés el don, tal vez. No tengo el don. ¿Hay alguien que tiene el don? Sí. No, señor, que no sabemos su edad. No. No sabemos su nombre. No. Probablemente lo sepamos algún día. No lo sé. Si todo sigue como está, esa data está al caer. No, y además me parece que es tarea nuestra reivindicarla. Como heroína de esta era. Pero más vale. Más vale. Lo que les traigo, chicos, no es nada... A mí me pone incómoda. Ya he hablado de teorías conspirativas en este programa. Honestamente, yo sé que ahora vuelvo a mi casa y mi vida corre peligro. Sí. Entonces, cuando uno tiene que desmantelar el poder, se vuelve frágil. Pero cuento con ustedes. No, ahora que lo pusiste en esos términos, no sé si... Ahora tengo miedo. Sálvenme, sálvenme, loco. Cuídenme, cuídenme. Leí lo logra. Es muy importante la data que les traigo hoy. Ok. Porque esta semana fue, en parte, digamos, noticia, tópico de conversación en Twitter, en los medios también. Se armó un compilado de esta señora que claramente, bueno, tiene algún tipo de problema de salud mental, probablemente no cuidada, no tratada. No sé. Yo no lo sé. Yo médico no soy. Yo tampoco. No lo sé. Yo médico no soy. Podemos todo en potencial. O tal vez de fucking hologramas, boluda. Y esta señora aparece en la vía pública teniendo ciertos encuentros, no del tercer tipo, sino con gente real, acusándola de ser hologramas. Upa. Y esto me llevó a mí a investigar la situación de salud mental de la señora. Este es el video. Porque yo no soy médica. No. Yo tampoco. Yo soy streamer. Bien. Entonces voy a entrar en las profundidades de esta teoría que establece que, en definitiva, sí, quizás somos hologramas. Tal vez somos unos putos hologramas. En el año 1994 se publica un libro que esta señora habrá leído. No lo sabemos. Puede que sí. Pero es el libro que se llama Project Blue Beam. NASA. ¿Qué tiene que ver? El proyecto Rayo Azul. El proyecto Pingo Azul. Blue Beam. Ah, Beam. Blue Beam. Que es una teoría que inventó Serge Monast en 1990. Empieza a trabajar específicamente en denunciar un nuevo orden mundial. Uuuh. Sí. Así empiezan las grandes teorías conspirativas. Siempre hay, en toda teoría conspirativa, recordemos, un grupo que está conspirando. Obviamente. Completamente. Bueno, Serge Monast aparece en la vía pública. Tenemos una foto de él. Quiero que lo observen. Este es el libro que publican en el 94. Le Project Blue Beam. Le Project Blue Beam. Vamos a ver realmente un conspirador. Le Project Blue Beam. Ah, mirá, Serge Monast. ¿Este no está acá en la esquina? Serge Monast. Este es el de... ¿Qué jugador? Sí, este me pidió plata recién. Ah, no, yo decía el diariero. Que también te puede pedir plata en un tiro. Sí. Este no estaba pidiendo plata, pero sí pidió cámara. Porque durante seis años va a estar siendo invitado, panelista, en un programa de televisión. Muy serio. Muy serio que conducía Glenn, Richard Glenn, que es un esoretista. ¿Viste? Esa gente que le gustan las cosas de tercer tipo. Esto en plenos 90, digamos, ¿no? Es cachaval. Recordemos. Bueno, este señor se encargó de divulgar la palabra de esta gran teoría conspirativa de los hologramas. ¿Qué establece y qué dice? O sea, ¿por qué el chabón arranca básicamente hablando de hologramas? ¿Cuál es el planteo? Bueno, lo que plantea Monast es que estamos en una era donde nos gobiernan los hologramas. Bien. Y que este grupo de personas que quiere conspirar contra nosotros planea instalar una nueva religión. ¿Cómo? Así es. ¿Por qué es importante? ¿De hologramas? No. No. Sería muy obvio, Shappie. El cielo sería utilizado para proyectar hologramas y distraer a toda la gente, alterando su capacidad cognitiva y haciéndole creer en un nuevo dios. Le Projet Blubin. Le Projet Blubin. Le Projet Blubin. Hay una canción de mi banda Mamá Glitch que lo explica, de hecho. Sí. Truman Show. Después la podemos poner en serio. Tío, habla de eso. ¿Se llama igual que la película? No, pero habla de que el cielo también es un render. Yo hace poco vi algo en el cielo y nadie me puede creer. A ver. O sea, estaba con gente literalmente. Estaba con Nacho, con Mr. Nacho. Y viste un chabón que acomodaba un panel desde luego afuera. No, parados en una plaza y literalmente, o sea, así enfrentados y atrás de él, en el cielo ya de medio nochecita, ocho, nueve de la noche, vi un... Sí, ya, pi. Y sí, era. Y a quién carajo le puedo decir. Era un holograma. Sí, 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 ya, pi. Porque a quién carajo le puedo decir. Yo lo vi. Cuando ves un pedacito de techo que se cae. Viste un cometa, amigo, ¿eh? Y no sé. Es probablemente que hayas visto un cometa. Yo vi una lucita que hizo... Un et. Re puede ser. ¿Cómo demostrás cosas que ves en el cielo? Yo las vi, pero nadie más lo vio. Entonces, es como, oh, mirá vos. ¿Cómo lo explico? Mirá, acá Ciro DJ dice, yo también lo vi, loco. Juro que sí. Si lo vimos varios, puede ser que sea cierto. Soy un holograma. Todos ellos son unos hologramas, Leila. La teoría del Project Blue Blim, básicamente, está contada en tres etapas. A ver. O sea, dice que básicamente estamos en la primera etapa, porque plantea que lo primero que tiene que hacer este gran orden, nuevo orden mundial, es revaluar el conocimiento arqueológico. Esto es la teoría, es lo que dice el libro que publicó este tal Serge. Lo que dice es que tenemos que revaluar todo lo que conocemos del mundo. Entonces, para eso, básicamente, van... Todo, todo, todo. Yo ya aprendí al baño, a limpiarme el culo, a ver una paja que le trae así frente. Es una revolución en términos nociológicos, porque lo que plantea es que van a producirse terremotos y desastres naturales lo suficientemente trágicos como para no solo destruir instituciones y conocimiento previo que ya existía, sino dejar la ventana abierta para que se descubran nuevas cosas. ¡No! Estoy para que pase. Me subí. Realmente no hay descubrimiento, ¿no? O sea, es el nuevo orden mundial diciendo Che, descubrimos este super dinosaurio, no sé qué, y esto habla de otra cosa sobre la civilización. Pero la particularidad de generar estos terremotos y descubrir nuevas cosas sería romper con el conocimiento religioso que tenemos. Projet Blue Label. Projet Blue Label. Projet Blue Bien. Entonces estaríamos descubriendo nuevas religiones, nuevos dioses. A través de estos eventos. A través de estos eventos. Un nuevo loco. Estaríamos dispuestos. ¿Y si descubriste un nuevo dios? Me subo. Yo me encantaría descubrir una nueva religión. Me subo. De repente, che, ¿te acordás de Zeus? No, hay otro. No, ahora hay uno mucho más copado. Hay uno más potente. Es una inteligencia artificial hecha por aliens. La segunda etapa, que esta es donde entran los hologramas en la teoría conspirativa, es el espectáculo espacial. ¿De qué? El espectáculo espacial. ¿De qué? Esto es la segunda etapa del... Del Project Blue Beam. Del Project Blue Beam. Exactamente. Me gusta que era Project Blue Beam. Entonces, en esta etapa los hologramas estarían en tres dimensiones, siendo proyectados en el cielo. Entonces, vos te empezarías a cruzar con grandes imágenes en el cielo. No solo estos cometas que vos ves, Jappi. No solo, sino imágenes reales. Oh, mi caro. Sueños espectaculares. Si entran en TikTok y buscan Project Blue Beam, van a encontrar imágenes de inteligencia artificial. Ahí ya empezás a delirar. Si buscas Project Blue Beam, les dirás. Project Blue Beam. Así. Eso decís. Buscás así, googleás así, le decís. Tenés que decir. Project Blue Beam. Project Blue Beam. En el cielo de cada uno de los territorios se proyectarían imágenes de los dioses de cada uno de los territorios. Uh, Shugui-Oh, boludo. En pelea de dioses, boludo. Las Vegas no apareció. Las cosas de Deadpool y Wolverine. Esos hijos de puta ya tienen un dios, boludo. Exacto. Los Yankees no sé qué les aparecería, pero si estás en Bagdad te aparece Alá hablándote. Sí, o te aparece un bombazo acá. Se viene, se viene, se viene el fin del mundo, te va a decir esta proyección holográfica en el cielo. Detonate un par de Yankees. Sí. Todos los objetos no voladores serían parte también de los grandes hologramas que están siendo proyectados. Todo lo que vemos está siendo proyectado por el gran orden mundial. Puta madre. Nada es real. Todo es un holograma. Esto es lo que quiero remarcar, ¿no? En que la señora tiene la verdad. Sí. Cuando ella se pelea, se está peleando contra los hologramas. Nos están mintiendo a todos. ¿Qué onda? Estamos siendo funcionales. Pero la tercera etapa, y esta es la más divertida también. Uh, gracias. Porque acá se pone picante. Acá se pone picante. Estas ondas de frecuencia extremadamente bajas localizarían a los seres humanos a través de sus cerebros y podrían saber qué piensa cada persona. Podrían modificar sus pensamientos y sus antojos y podrían hablarles directamente a la mente y hacer que escuchemos los pensamientos de unos y otros. Literalmente, Twitter. Oye, Blue Beam. Literalmente, Twitter. No sabías que no se usaban frecuencias. Era simplemente escribir algo que triggeré a otra persona en una red social. ¿Una red qué? Nada, viejito. Nada, dejá. Esto lo vamos a hacer solo. Le cito el libro porque es espectacular. Dice, Tales ondas producidas por satélites serían alimentadas por ordenadores que guardarán bases de datos considerablemente con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas. Todo esto en el 94. Quiero decir todavía que el boom de las redes sociales no existía. O sea, no había corporaciones. Oye, está anticipando la red social. La red social, el celular, a las 4 de la mañana en la cama. Tirándote notificaciones ahí, me dio match, no me dio match. Estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento para así formar lo que los teóricos de la conspiración llaman charla artificial. ¿Cómo? ¿Qué? El trending topic de la semana. No seas malo. Encima tengo que tener charla en serio con mis amigos. ¿Pero entonces soy un holograma? Soy un tremendo holograma, boludo. Estamos dictados. Soy un tremendo holograma. ¿Cómo no voy a ser un holograma si soy un streamer? Siendo streamer, soy lo más holograma que hay. Claramente soy un holograma. No, somos un peligro para esta señora, boludo. Este es un holograma también, ¿eh? Este es un holograma. Este, loco, claramente es un holograma. ¿Lo conocés al Beberto? Mirá el Beberto que se llevaron puestos. Dios mío, Shappie está... Mirá el holograma que tienen. Shappie está en la intención de llenar, de meter Bebertos inesperados. Y también cada tanto se come unos Bebertos inesperados. Cada tanto parece un Beberto. Acá se pone interesante porque la cuarta etapa, la cuarta etapa de la teoría, y acá es donde se va todo literalmente el chorizo. No, porque con las ondas... Pensemos estas fases, ¿no? Que probablemente estén pensadas en la teoría conspirativa muchos años, ¿no? Estamos hablando de un pequeño grupo de personas que decidió conspirar contra todo el planeta. Quiere generar un nuevo orden mundial. ¿Se van a tomar dos semanas para hacer el proyecto? No, probablemente... No, mínimo tres. ...le dediquen años y años. Ah, ok, no, varios años. Entonces tenemos un momento de terremotos donde se supone que esto daría la ventana para que se descubran nuevas religiones. Después un momento de proyecciones holográficas donde todo lo que estamos viendo alrededor es literalmente una expresión de inculcarte miedo, de que vos vuelvas a la religión, de que vuelvas a creer en Dios. Y de repente te inyectan en la cabeza... Juegue. ...ondas electrónicas que te hacen dudar de absolutamente todo. Teniendo conversaciones ficticias. Pero eso no termina acá. Porque lo importante de todo esto es que van a darnos la sensación de que estamos en puertas de una invasión alienígena. No, que pases ya, por favor. Me subí al Projet Blu Vim. Me subí, ¿eh? Nos están haciendo creer que vienen los aliens. Es mentira. No. Projet Blu Vim. Es mentira. Es todo para darnos miedo y para decirnos, finalmente, que tenemos que creer en un nuevo dios. Oh. Yo quiero un nuevo dios igual. Estoy para un nuevo dios, ¿eh? El Projet Blu Vim. Al final soy un holograma. Es... Pará, ¿cuál es la película? La última película que salió... No, no es la película. Una serie de los tres elementos. ¿La vieron? Eh, Avatar. El problema de los tres elementos. El problema de los tres elementos. Bueno, Serión. De los tres cuerpos, perdón. De los tres cuerpos, que es un Serión, pero en realidad es una novela. Una novela china, espectacular, donde básicamente el planteo de las grandes teorías conspirativas, pero que, en definitiva, lleva y te hace pensar, es que todo sería generar una unidad, una oposición lo suficientemente universal contra un enemigo ulterior, que en este caso serían los aliens. Que es una metáfora para hablar de el comunismo, los árabes, Rusia, China. Es el enemigo. El problema de los tres cuerpos. Bien, exactamente. El problema de los tres cuerpos. De los tres cuerpos. La teoría conspirativa del Project Blue Beam realmente nunca se comprobó. No tiene asidero. No hay pruebas, efectivamente. ¿Cómo que no? No, porque Sergi... ¿Y esta señora? ¿Y esta señora? Esta señora es lo último que queda. A Sergi lo matan. No. Bueno, eso es lo que dicen los conspirativos. En realidad tuvo un infarto y murió en su casa. Ah, bueno. Ese pico iba literal. No, boludo, lo mataron. Papá del chón comía como el orto y tomaba nafta porque decía que era rico lí. Le hicieron comer. Era el único líquido puro. Claro, le proyectaron. Le proyectaron, no lograron. No, lo reproyectaron. Claro, lo proyectaron y le cagó de un boazo. El nuevo orden mundial, Sergi, no te verá a vos siendo el fiel defensor de nuestras libertades y de nuestros proyectos de vida. Pero queda la señora holograma. Y con ella quedamos todos. Sí. Por la señora Projet Blublim. Por la persona Projet Blublim. Habría que llamarla. Projet Blublim. Señora Projet Blublim. Projet Blublim. La necesitamos allá. Sí. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Projet Blublim. Ella ve algo. Lo que se viene puede ser terrible. Projet Blublim. La próxima que me va a vosotros y nos logramos le decís Projet Blublim. Google a Projet Blublim. Le decís Projet Blublim. A ver si no me mete plomo. Yo soy muy adicto a leer páginas de Wikipedia enteras. Sí, es todo lo que hice. Serge tiene varias entradas. Es por ahí. Claramente abriré Wikipedia y lo haré. Lo leí yo, lo traje acá y ahora lo saben todos ustedes. Que no te mientan. Hologramas. Jorge Blublim. Hologramas. Vamos a escuchar. ¿Quieren escuchar la canción de Mamá Glitch que habla sobre que el cielo es de mentira? Sí. Esto es Mamá Glitch que ha siendo Truman Show. Uy. O síndrome de Truman Show. No, Truman Show. Truman Show. Sí, pero tuyo. Yo toco el bajo, meto. Estamos en la segunda hora de este maravilloso programa titulado ¿Qué rompimos? Acá en la Radio Digi Emisora Vorterixlandia. Claro que sí. Vamos a jugar un juego que Leila aún no lo ha jugado el día de hoy. Sí, me encanta. Es un juego que nosotros decidimos llamar en el lugar de los hechos. Está bien pensado. Lo que acabamos de hacer. Sí. Perfecto, sí. El juego se trata de lo siguiente. Este estudio es un estudio grande. No sé de ahora, Maru, cuando vuelva a los controles y podemos estar en el estudio sin que se vea... O sea, sí se puede ver el croma. ¿Dónde lo tenemos? Un croma desplegado detrás de uno de nuestros compañeros. En este caso el muchacho Shappie. Y él no puede ver lo que tiene detrás. Ok. Nosotros le vamos a ir haciendo preguntas. Sí. Intentando rirnos un poco. Shappie no te da ni una puta idea de quién tiene detrás. Perfecto. Ahí va. Esa es la toma que se ve. Linda. Y Shappie reportará desde el lugar de los hechos. Nada. Los acontecimientos como se debe. Sin mucho más. Está... Estamos todos listos para empezar de una puta vez. A ver. Está vivo nuestro compañero en el lugar de los hechos. En el lugar de los hechos. Después de lo que fue una noche completamente atroz para el personaje. Lo tenemos a nuestro compañero. Shappie Manouk. Estoy acá. Estoy acá. Sí, sí. Estoy acá. Después de las graves denuncias de violencia contra su pareja. Sí. Me encuentro ahora mismo acá a punto de hacerle un reportaje al sujeto de la fecha. Creo que te podés correr un poco a la izquierda para no tapar el... A nuestro... A nuestro... Sí, a nuestro histórico. Para el otro lo venimos por acá. De la derecha. Hay un poquito más. Ahí está. Ahí lo pueden ver bien. Lo ven clarito. ¿Cómo podrías describir su aspecto en este momento? Dado... Cara de orto. Sí. Una cara de orto tremenda que tienen por la situación gravísima que está atravesando en este momento. Es tremendo que puedas determinar la cara que tiene. Sí, sí, sí. Es terrible. Para mí es imposible. La cara de orto que se le ve en este preciso instante. Sabes que se lo nota desmejorado. ¿Le podés preguntar o podés decirnos vos ahí desde el lugar de los hechos si estuvo durmiendo bien en su casa? A ver, me puedo acercar y preguntar, ¿eh? Pasa que a mí me dijeron que tengo una restricción con respecto a las preguntas. A ver si me da alguna... Lo vas a hacer después que te agarre él y, bueno, en su espacio te haga pelota. Que me la ponga. Y que te haga pelota. A ver, yo por las dudas le voy a preguntar. Señor, ¿le puedo hacer una preguntita? A ver, un poco más arriba. Más abajo, más abajo. Y para atrás. No, no quiere hablar. No quiere hablar. No quiere hablar. Pero vos que viste que le pegaron mucho por cómo trata especialmente a sus compañeros. Vos que lo tenés ahí enfrente, ¿qué opinás de eso? No, y es terrible. ¿Hizo bien o hizo mal? Y a veces en un ambiente laboral, la única forma de llegar a este nivel de profesionalismo, evidentemente es esa. Imagino que ser tal vez una gran estrella de cine. No sabía que era estrella de cine, pero bueno. La verdad es que es bastante, para mí, yo, para mí, vende humo que podría ser una estrella de cine. Ah, mirá. Sí, recontra. ¿O lo puede hacer? Me acuerdo cuando declaró que, bueno, le podés preguntar si él sigue creyendo que la gente que fuma marihuana después quiere tener sexo gay. Ajá. No sé si escuchó, a ver, ¿le puedo llegar a preguntar? Está como concentrado. Está como concentrado. Sí. ¿Usted cree que a los que fuma marihuana les gusta que les rompan el orto? Perfecto, ahí está. Ahí está muy bien. No respondió, pero hubo una leve como que asentió con la cabeza. ¿Tenés idea, más o menos, de cómo es su nombre? Si no, te sigo ayudando un poco. Me imagino que si no es una gran estrella de cine. No. Y puede ser una persona que es muy particular frente a los medios, en su ambiente musical. Tal vez. No, no, es un gran periodista, podemos decir. Ah, mirá. Sí, qué sé yo, qué sé yo. Yo le preguntaría de una vez por todas qué onda las cirugías que se hizo en la jeta. Ah, ¿se hizo? ¿Se hizo? ¿Cómo? ¿Para vos no se hizo? Ay, ¿sabés que no sé? ¿Se hizo? Mirá. No sé, Shapi, cómo lo verás. Estoy pensando, acá, a mí me avisaron, en el auto que me mandaron para esta entrevista, decía esta dirección. Sí. Yo creía estar entrando en una gran mansión de una persona del ambiente de la música. Ahora me parece que no, me parece que me mandaron acá, dentro de la Capital Federal. Sí, acá dentro de la Capital Federal. Acá dentro de la Capital Federal, a una persona muy... Yo también le preguntaría, no sé... Estás como en la puerta de un canal también, pues. Eso, le preguntaría cómo puede llevar una vida tan atareada con tantos laburos en los medios al mismo tiempo y opinando siempre de la manera que opina, ¿no? Mirá, mirá. Yo creo que a lo mejor... ¿Te parece fachero? Sí. ¿Sí, no? Mirá. Mirá qué percha que tiene. Muy buena percha. Mirá qué percha. Mirá qué percha. ¿Qué opinás de su pelo? No tiene un pelo de... Suso, vas a decir. De boludo, diría. Ah, boludo. No tiene un pelo de boludo. Es verdad eso, es verdad. Siempre está bien parado. Sí. ¿Cómo zafará de esta, no? ¿Una reluciente calva, luce? No, no. Ah, la garcha. O sea, tal vez debería. Tal vez debería. Tenés que arriesgar. Mirá vos, y yo me estaba yendo para el lado del señor Esteban Trebuch, pero me parece que no. No. Tal vez estoy, me encuentro en la casa, en la puerta de la casa de Eduardo Feinman. ¡Ay, no! Casi. Son igual de arca. Betito Cacela, amigo. ¡Ah, Betito! Betito Cacela. Betito Cacela. Ah, debería haberte... Lo de la denuncia fue como muy fino, boludo. Debería haberte... Ahí descartaste. ¿Qué es eso, Diego? ¿Betito Cacela? ¿Descartaste mucho? Pero entonces se fuma mucha maniwa. Sí, tal vez. Mirá, Betito. Che. Volvemos al piso. Volvemos al piso. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en el lugar de los hechos. Creo que te requieren a vos en el lugar de los hechos. Voy yo. Y me parece que te necesitan por ahí. Sería re buena movilera, siento. A ver. Mientras Leila se va a tomar ahora el helicóptero de Vorterix. Y ya Piz se está bajando del helicóptero de Vorterix. Yo les voy contando que en este momento la tenemos a nuestra compañera. Estoy en vivo. Todavía no. En el lugar de los hechos. Vos decime, tirame. Luego de que, bueno, la historia nos la va a contar ella. Estos hijos de puta del piso, boludo, que te mandan acá a caerte frío. Sí. Hola. Hola, ¿cómo andás? Hola. No, no, Leila, estás al aire. Estás al aire, Leila. Estás al aire, ¿eh? Estás al aire, te digo. ¿Cómo va? Bien. ¿Qué? Avisame. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, bueno, en directo en el lugar de los hechos. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Bien, ustedes saben, ustedes saben, la difícil jornada hoy en la República Argentina para muchos de nosotros, se prende fuego el país por esta noticia. Sí, por esta noticia que tiene esta persona como protagonista, que de entrada me gustaría opinar, ¿qué opinás de ella? Me encantaría hacer cuál es la opinión de Leila Becha de la entrevistada del día de hoy. Yo creo que es una flor de puta. Bien, 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 bien. Bien puede ser. No sé si es la primera palabra que utilizaría para escribirla. No lo había pensado, che. No lo había pensado. Es una flor de puta, boludo. Evidentemente. A ver, a ver, digamos. ¿Por qué sabes que es tan puta? Digamos, llegó a donde llegó, como muchas mujeres chupando buenas pijas. Bueno, bueno, mira, para mí representaba un poco lo opuesto, pero tiene sentido. Tiene sentido. ¿Pensaba en lo opuesto? Sí, pero ¿quién consigue tantos roles en películas? Sí, la buena forma debe ser, ¿eh? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bien, bien. Mira, perdón, quería hacer una pregunta. No, iba a decir que hay grandes directores con la pija bien chupada, me parece. Me imagino que va a haber un par de directores muy prestigiosos que le han lustrado bien la chota, indudablemente. Ahí va. ¿Qué dirías de su look el día de hoy, en este momento? A ver. Bueno, realmente siento que, como siempre, está muy bien vestida, sabe llegar a los lugares. Imagino que está de gala. Está bien vestida, está bien vestida una persona que acostumbra ir de gala también. Sí, sí, sí. No es una persona que le molesta. Tiene media Silvana, quizás. Es verdad, es una persona que siempre viste a la moda. Viste a la moda, sí. Sí, 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 sí. Espectacular, espectacular. Silvana Dudas. ¿Qué te puedo contar? ¿Cómo te cae, además, de que te parezca una tremenda puta? No, yo creo que ella debe haber, digamos, debe tener algo de inteligencia en su cerebro, porque, bueno, indudablemente estamos acá haciendo un móvil cagada de frío para hablar con ella. Con esta terrible puta. A ver si de repente da alguna palabra a los medios, porque no es de hablar tanto, ¿no? Puede ser. Es exclusiva, puede ser. Es estrella exclusiva, sí. Sin lugar a dudas. Y nosotros la tenemos acá en vivo y en directo. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Sí, ¿te gustaría que te comparen con ella? Definitivamente. Bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Me parece decir. Cualquier mujer se sentiría muy orgullosa de ocupar sus zapatos. ¿Cualquier mujer de qué profesión? Terrible puta. Ah, perdón, pensé que actriz. Ahí va. No, está bien, está bien. Actriz, modelo, conductora, voz, mujer de... Ah, mirá, no sabía. Le falta ser madre, ¿no? Eh, ¿sabes que no sé? ¿Sabes que no sé? ¿Sabes que no sabemos? ¿Sabes que no sé? ¿Cómo le podemos preguntar? Ahora... ¿Sabes que no puede? Ahora está... Vos decís que... ¿Cómo vería si...? Ya pasó la fecha. No, 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 ¿cómo vería si...? Ah, está bien, ya pasó tal vez la fecha, pero ¿cómo vería si se embaraza ahora? Es obvio que tiene óvulos congelados, ¿no? No estamos de acuerdo. Ah, y por eso. Si quiere tener hijos, tal vez sí. Sí. Puede formar parte de un nuevo orden mundial, incluso diría. Esa gente que tiene tal nivel de exposición, incluso de poder y adquisitivo. Estuvo coqueteando con el cientificismo, eso lo sabemos. Durante la última temporada en Carlos Paz se dedicó a desayunar placenta de fetos abortados por feministas. Bien, eso es data de último momento que tengo que me la pasar una vez. Sí, la pasaste recién. Acaba celular prendido fuego, compañeros. No, no puedo creer. Si tuvieses que decir su nombre, ¿crees que lo podrías decir o todavía querés seguir hablando de tal personaje? Yo creo que estamos en presencia de Susana Jiménez. No, no, no es argentina. Entiendo, se parece. Esta mujer vive mucho a la moda. La asocian incluso con estar casi en el tercer piso del infierno, en algunos casos. En algunos casos. Una persona difícil para trabajar. Es una de las más galardonadas, si mal no recuerdo, en su materia de laburo. No le dejaría a un bebé a cargo en otro rol de una película. Re-Under la peli, aparte. No, no estás ayudando. Es un peliculón igual. Ay, no sé de quién hablan. Uy, qué difícil. Persona grande, pero sigue siendo hot porque es una campeona total. Sí, se han hecho muchos memes con ella. Pamela Anderson. No, y este es tu último. Podés apostar una última vez. Ay, no lo puedo creer. Estoy muy cerca de Pamela Anderson. No, no, no. Sí que es yankee, pero esta es una... Nada, la tenés atrás, boluda. Es una persona que viste mucho a la moda. Es una famosísima actriz que ha logrado actuar. Meryl Streep. ¡Muy bien! Gracias, Meryl. Gracias por venir. Chicos, me pidió, por favor, que le vaya a buscar un tapado. Así que ya los dejo. Bueno, bueno, bueno. Nos vemos la próxima. Proteja el móvil ahí, increíble, con Meryl Streep. Ahora, mientras vuelve nuestra compañera, pasan aves por enfrente acá del móvil, mientras aterriza el helicóptero, de vuelta acá en Radio Vorterix, tenemos un nuevo móvil. La peli que yo tenía de refe es una que tiene con Sam Neill, Meryl Streep, viejísima, que hablan del caso del bebé que se lo robó un dingo. Búsquenla, buenísima. Ay, no la tengo. Peliculón. Ella es muy buena, ella es muy buena. Muy buena peli. Bien. ¿Tenemos otro móvil? ¿Tenemos un móvil en directo? Sí. En directo. A ver. Esto es impresionante. Tenemos acá a el señor Noxy. Mirá nuestro señor Noxy. Este es impresionante. Este es impresionante. Directo desde el canal también. Sí, directo del canal. Es la cosa más gay que vi en mi vida. Puede ser. Sin lugar a dudas, es la cosa más gay que vi en mi vida. Siento que está pasando cosas medio homofóbicas más que gays ahí, ¿eh? Bueno, es que, y sí, ¿cómo querés que pase algo homofóbico si no hay una tremenda homocosa detrás mío sucediendo? ¿Me estás cargando? Esta persona pasó de ser el conserva que era, el conserva que era, a ser Terrile Topu. ¿Se ven en las imágenes? No sé, ella se pronunciaba mucho. Ah, ella, ahora es ella. No estaba enterado, perdón. Ahora es ella. No estaba enterado. Ahora es ella, dejó de ser mujer D, ¿no? Sí, dejó de ser mujer D, se pronuncia mucho en Twitter. Claro, por eso estuve acá, porque me parece que... Escribe con mayúsculas. Es como esa clase de gente. Claro, claro, claro. Pero puede tener que ver con lo que decís vos. Muy, muy, muy gay la escena que tengo atrás igual. Puede ser, tranquilamente. Ahora que me doy cuenta que dejó de estar casado, perdón, casada. No, no estoy... Y se cambió, nada, transitó a ser mujer. Entiendo mucho más, nada, el rechazo del sector conservador que vino a repudiar su transición acá a la casa. Es tremendo esto. ¿Qué opinás del look que lleva ella hoy? ¿Qué te hace opinar? ¿Cómo la encontrás hoy? A ver. Muy poca ropa. Muy poca ropa. Para mí debería ponerse más ropa encima e intentar no ser nada tan transgresora. Es verdad que antes se la conocía por ser la esposa de E, y ahora se la conoce porque también, además de esta transición que hizo, porque ustedes no sabían que era él, pero yo sí. Ah, mirá. Se va a poner una pileta para nenes en Belgrano. En Belgrano va a ser el negocio. Porque siempre trabajó con niños. Puede ser, ella trabaja mucho por acá cerca. Ella trabaja mucho con los chimentos. Sí, sí. A Belgrano tal vez le queda un poco tras mano, pero puede llegar. Puede llegar, puede llegar. ¿Sabés qué? Yo quiero decir, antes que nada, que todo era un chiste. Que todo era un chiste. Yo nunca hablaría así de la persona que tengo detrás mío, obviamente, porque yo no les quiero decir, por el amor de Dios, en serio. Para mí Janina de la Torre es la más grande del planeta Tierra. Y la vamos a morir y nunca diría nada malo de ella, era todo un chiste que tengo con Janina. Hijo de puta, lo viste en el reflejo. No, no, apenas no. No, no, no. Me di cuenta su presencia, la sentí atrás y me dio mucho miedo. Y quiero decir que era todo un chiste que yo tengo esta relación de amor con Janina de la Torre. Amor. Y que nada, que si puedo tomarme ya, me voy a tomar un Uber, no, no espero el helicóptero. Vaya, vaya. Yo no espero el helicóptero. A ver. Puede venir a los lugares de los hechos quien quiera. A ver. Vaya, vaya, Jappi. Sí, me llamaron recién, me llamaron recién. Está... Después pasa a los viáticos, Jappi, porque es importante que vos llegues seguro. Yo acá estoy manejando el Uber de la empresa, así que... No, es esposa de Chimento y no sé por qué trabajar acá cerca, dije como, Uy, no es Janina de la Torre. Qué bien, boludo, muy fácil. A mí la ves. La puta madre, qué miedo. Yo pensé que estaba re perdido. Nadie le mande un clip de nada, por favor. Me miró mal una vez. Me miró mal. Me miró mal una vez. Sí, me miró mal porque estaba estacionando ella el auto, saliendo del auto, así. Y yo estaba llegando a Lucil a tocar con las cosas, viste, qué sé yo. Y como me miró con cara de... No me vayas a robar, a rayar el auto, gordo puto. Pará, pará. Ok. ¿Qué opinás de... Lo tenemos en este momento a Shapira Ezequiel, el menú que... Bueno, nada, con una persona más que relevante para la cultura actual. Sí, 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 sí. Una persona que... La verdad, se dice mucho que es un hijo de una gran puta. Sí. Sí, pero yo no creo que sea tan así este terrible hijo de puta. Hija, hija. Hija de puta. Ah, terrible hija de puta. Disculpe, me llegó mal la información, pero sí, se habla mucho. Hubo mucho... Muchos redes sociales. Sí, mucha red social. Hubo mucho chusmerío últimamente. Ah, mirá. Su grupo, su círculo de amistades. Amistades, hay muchas polémicas. ¿Podrías pensar...? ¿Cuál es la polémica más destacada que ha tenido esta artista? De ella, podría... Me gustaría acercar a preguntarle, pero tengo miedo de la reacción que puede ya tener. Ah, pero contanos vos. Contanos una de sus grandes polémicas actuales. Ah, una de sus grandes polémicas actuales. ¿Tienen que ir con un reportaje? No sé. No. Contanos. Yo pregunto por una cuestión de seguridad, nada más. No sé si le podremos hacer alguna pregunta. A ver. Un poco más arriba. No. No me dio respuesta de nada. No. No me dio respuesta de nada. Se hace la mosquita muerta. Se hace la mosquita muerta. Es dura, es dura. Es dura. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿A qué huele dónde estás? Patio, de Zafiro. ¿Patio? Sí. Muy bien. Sí, tiene olor a Patio Bullrich. Muy bien. A Patio Bullrich, una persona que ha venido de comienzos humildes o no tan glamorosos como ahora. ¿En qué crees, Yapi, que se gasta la plata esta persona? Aparte de la falopa. Sí. Y evidentemente en comida. Ok. Qué loco porque es súper pequeñita. Nunca lo hubiese adivinado, ¿no? Y no, pero viste que la gente muy pequeñita es como la gente muy rápida. Tiene que comer mucho. Creo que se la está gastando en ácido y alurónico. Ah, en ácido y alurónico. Sí. Sí, yo le noté un poco la cara medio pillow face. Ok, bueno. Estamos medio en esa. Sí, puede ser. Estás ahí, estás ahí. Está metida ahora en una gran polémica, me dijeron. Sí. Sí, sí, está metida en una polémica. La están puteando por todos lados. Muchos spaces armados en contra de ella. ¿Y qué opinas de su trabajo? De su trabajo una gran garcha espectacular, pero inflada obviamente por la gente, por la tele, por los televidentes ustedes. Ajá. Y inflan el laburo de verga este, ¿no? Y por sus novios, ¿qué pensás? Ah, ¿de sus novios? Bueno, yo no quería entrar ahí. El último era trolo. ¿El último pero no será trolo? El último era re trolo. ¿Por qué lo decís? ¿Porque era hincha de boca? No, no. No, ese no es el último. Ah, ese no fue el último. No, el de boca es otro. ¿Y el último cuál fue, perdón? Un mexicano. Un mexicano. Ah. Otro falopero. Ah, pobre. Y ahora, no sé si está tan centrada tal vez en sus parejas, sino un poco en su música. Sí, así me imagino. Ahí está, una persona que con sus declaraciones es capaz de picar como una cobra. ¿No? No sé. No sé. ¿Qué? No tengo idea de su puta música, boludo. Oh, qué sé yo. Yo pensé que le gustaba, más que a los animales, le gustaban los guapos. Ah, pa. Los traqueteros. Yo me iba a tirar por el... Ah, no. Ah, no, ¿qué pasó? Le hice concha. Le hice concha. ¿Qué viste? Un poco. ¿Qué viste? Pobre, pobre, a ver, voy a ver si le puedo preguntar algo. No sé si me quiere dar alguna declaración. Disculpa, ¿te puedo hacer alguna pregunta? Sí, no seas malo. Pareciera igual, pero como está, hay cosas que le estás haciendo una pregunta a su vagina, Shami. ¿Cómo? Y perdón. No, la verdad que hoy me parece que Nicky Nicole no quiere responder preguntas. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. Me envían de vuelta acá porque me está por sacar seguridad, así que voy a volver ahora. Después de que... Muy bien. Voy a volar el móvil, ¿eh? Muy bien. Un abrazo enorme, un abrazo enorme. Muy bien, Shappi. Adivinando, este juego está bastante divertido. Algún día podríamos invitar a gente a que lo juegue también. Para que vea. Porque es como un dígalo con mímica, pero más divertido. Nadie google Who's Lying Lees It Anyway, por las dudas. Nadie lo haga. Los juegos son juegos. ¿Para qué no me puedo poner el retorno? El retorno, la cucaracha. La cucaracha. El cucaracha. Uy, tremendo, Leila. ¿Cómo andás? ¿Estoy bien? ¿Ahí? Bueno, espero que estés bien. Estoy bien, estoy bien. La verdad, con mucho miedo, con mucho miedo. Están ocurriendo cosas terribles, tiros por todos lados. Pero bueno, como corresponsal de guerra, me correspondía estar en el lugar de los hechos. Por supuesto. Espero que no sea una situación pegajosa, Leila. Por el amor de Dios, espero que no esté todo pegajoso. ¿Qué tan pegajosa está? Hubo bastante sexo, eso es verdad también. ¿Estamos bien? Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Es una persona que suele declararlo bastante. Sí, sí. ¿Qué opinás de la persona que tenés atrás? En tres palabras, si pudieses definirle. Creo que estamos en presencia de un completo sex symbol. Ok, bueno. Puede ser, ¿eh? Yo no, de gusto, no he escrito. O sea, nosotros no estamos por ese lado. Mi mamá dice que sí. ¿Tu mamá dice sí? ¿Consume a esta persona a tu vieja? ¿Mi mamá consume a esta persona? ¿Qué opinan? No sé, yo me sorprendería mucho que tu vieja consume a esta persona. Sí, no sé. Un poquito, yo le bajaría un poquito el rango etario, tal vez a la gente que la consume. Mi mamá es muy de mirar youtubers. Sí. Entonces, bueno, tal vez sí. A lo mejor se lo cruzó. Entonces, tal vez se lo cruzó en YouTube. Puede ser. Pará, no termino de descifrar su género porque, digamos, si bien visiblemente puede ser algo... Más tipo varón, diría yo. Sí, bueno, estamos en presencia de alguien que se autopercibe otra cosa. Sí, una loca. No sé si se autopercibe. Él dice que es así una loca. Se hace llamar así, ¿no? Sí, claro. Una persona de alto rango. Sí. Alto rango. Se lo ve a este chabón como muy, muy, muy exaltado y feliz. ¿Por qué crees que tiene tanta energía y está tan feliz? Bueno, yo creo que después de lo que pasó el último tiempo, volvió muy de tirar tiros. Por eso les decía que estamos claramente acá en una polémica muy grande. Yo no sé si ustedes siguen semana a semana en las que se mete, pero siempre está bardeando a alguien. Siempre está bardeando a alguien. Muy picante, le gusta, le gusta meter púa. Le gusta meter púa. Sí. Cuidado, es hincha de muchos clubes y eso siempre lo pone en polémica. Sí. Ok. Cuidado, no sé si hoy no llevabas a tu sobrinito al trabajo, ¿no? No, para nada. No. Ah, perfecto, bueno, menos mal. Por polémica, nada más. Por polémica, polémica, nada comprobado. Yo lo que sí diría es tener cuidados a la hora de usar el baño. Sin lugar a dudas. ¿Qué? Y uno se puede encontrar de todo. Uno se puede encontrar de todo. Una pera de goma incluso. Se puede encontrar cualquier tipo de cosas, todo tipo de cosas. Estoy completamente perdida con quien... ¿Serías amiga de esta persona? Creo que no. Ya sé y por eso es divertido. Creo que no. No sé si no. Yo pensé que a veces llegan un poco bien. A mí me cae bien, ¿eh? A mí me cae bien. Y es una persona que por lo menos, sin lugar a dudas, me imagino... Pará, pero me están diciendo que es medio pedófilo. ¿Cómo? No, a ver... La gente en un momento pidió... Viste, ¿yo sabés por qué creo que se llevarían bien? Porque ambos saben lo que son funans de Twitter. Solo que... Ah, ¿fue funado? Sí, con cosas que dijo hace mucho. No, 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 no. No cometió un crimen. No, no ha cometido un crimen, sino que ha sido funado. No, bueno, fri... ¿Fri quién? Una persona limpia. Deslíneas. Pará, ¿puedo consultar si todavía sigue... Teniendo... ¿Puedo preguntarle si efectivamente no? Si todavía sigue siendo parte de la nobleza egipcia. Ah, sí. Sin lugar a dudas le podría preguntar eso. A ver, preguntarle. Podría preguntarle. Estamos acá con... O si prefiere usar su nombre de pila. Ni nada más ni nada menos que con la faraona. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, místico! ¡Sí, místico! ¡Sí, místico! ¡Sí, místico! ¡Sí, místico! ¡Sí, místico! Se puso el... Hizo como si fuese un pito en el micrófono. Mirá que agarra, ¿eh? Mirá que tremendo pito igual, Leila, ¿eh? Tremendo pito. Tremendo pito. Me lo voy a hacer probar a la faraona. A ver. A ver. Está... Ahí va. Ahí está. Está por ahí. Está por ahí. ¿Qué? ¿Por qué hacía así? Se lo podía sacar el pito. Está por ahí. Era un pito... Era un pito con encaje, ¿viste? Yo vi un clip donde... ¿Quién viene? Creo que con esto estamos. No sé si hay más. ¿Hay uno más? ¿Quieren que sigamos? ¿Quieres hacer uno más? Yo me hago uno más. Y meten una más, pero por favor. ¿A dónde te mandamos ahora? Yo vi un clip donde decía que se choró un reloj de acá. Que tu viejo le dice que se afana... Que se afana cosas. Que se afanó el reloj este. Uy, ¿se acuerdan? Ahora lo podemos hablar. ¿Se acuerdan de ese especial que hizo acá? Con mi viejo haciéndole entrevistas. ¿Ustedes entienden que yo tengo que ver eso? No sé, no lo veo. Como empleado de Vorterix y como hijo del Chana al mismo tiempo. Te veo aterrizando en un lugar muy especial, ¿eh? ¿Viste dónde estoy? Yo de entrada quiero decir que estoy en total desacuerdo con que me hayan mandado acá a cubrir a esta persona completamente insignificante para la historia de la humanidad. Si hay alguien que nos chuparía bien un huevo, es el que... Hola, él, hola, todavía no me decido. Que tengo atrás. Me parece que te está faltando demasiado el respeto. Estoy bien parado acá, ¿no? A nuestro móvil, la verdad. Ah, ahora yo estoy faltando el respeto. Esta persona que tengo atrás puede realmente decir a los enanos hay que usarlos como escalones que todo el mundo aplaude. Sí, pero con mucha razón. Y yo voy a estar de acuerdo aunque sea una enana. Yo soy una persona que daría lo que fuera por estar ahí, incluso. Ah, bueno. Sí. Porque la verdad es que subestiman demasiado su trabajo, chicos. Para mí esto es un lunes cualquiera. ¿Pueden hacerme preguntas? Sí. Yo quiero preguntarle si efectivamente es verdad que va a salir una nueva emisión de la saga de películas que lo tiene como protagonista. Una nueva peli, sale. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora no hay plata. Porque hay un problema sociocultural que está deteniendo esta película de Todos Queremos Ver. No, es terrible. Yo no le creo. ¿No le crees? Yo no le creo. Yo tampoco le creo mucho, ¿eh? ¿Cuántos papeles, además de este papel que en algún momento nos gustó tanto, tiene buenos papeles? No, tiene muchos. ¿Muchos? Tiene muchos, muchos. ¿Cuál? ¿Tiempo de Valiente y cuál más? No, no. Tiene muchos buenos papeles. Internacional, internacional. Internacionales completamente. Con grandes bandas sonoras que ha tenido en todo su trabajo. Sí, sí, enormes bandas sonoras. Una persona que, no sé, podrías preguntarle algo. No sé si él quiere dar declaraciones. Tal vez por su acento te cuesta un poco, pero... Ah, por su acento tal vez me cueste un poco. ¿Cómo ves? ¿Dónde está? Ahí está. Está bastante bien. Acá está perfecto. Ahí está la boca. Ahí está la boca. ¿Cómo ves la actualidad del club atlético San Lorenzo, del cual creo que sos hincha? No, no es de San Lorenzo. No sabía que era de San Lorenzo. Ah, mirá, perdón. Pensé que era de San Lorenzo como Vigo Mortensen, ¿viste? Pero me equivoqué. ¿Era Argentina? Pero me equivoqué. Debe conocer. Ah, tal vez no conoce a Argentina para ustedes. Yo creo que debe conocer. Sí, viene un montón de veces. Puede ser. No, no vino un montón de veces. No lo sé. Creo que no. Creo que no vino. Una persona que sería muy bien recibida. ¿Acá sería muy bien recibida? Sí, muy bien recibida. Acá pregunta en el chat. Una pregunta del chat. Ah, bueno, la dejan hablar a cualquiera acá. ¿Cómo? Ah, que le pregunte de cuando conoció a Ali. ¿Cuando conoció a Ali? Sí, podrías preguntarle a ver si se emociona, tal vez. ¿Qué onda con Ali? Oh. Muy mal aliento. Tiene muy mal aliento. Ah, eso puede ser. Eso puede ser. ¿Por la edad? Por la edad. Porque es un tipo que vos decís, le perdonás todo. No, y además creo que también esto es muy valorable. Esto es importante. Él dejó la actuación en un momento para dedicarse a la política. Sí, sí, sí. ¿Va a seguir esa carrera? A ver. ¿De la actuación por la política? Pregúntale si quiere seguir en la política. Después de haber sido, yo creo, si mal no recuerdo, gobernador de California. California, ¿quieres seguir en la política? No. No entiendo nada. Por las dudas me alejo de Arnold Schwarzenegger. Sí. Porque me está mirando raro. Sí, sí. Qué grande. Mirá que Schwarzenegger te mira raro y te la pone. Me hicieron fácil igual. Sí, sí, sí. Hasta la pista, Pequi. Volverá. Ah, mirá, me fui a hacer a tu cámara. Espectacular juego. Hermoso. Quiero hacerlo más seguido. Grandes notas hicimos hoy, ¿eh? Hoy sí, la verdad. Unos grandes móviles. Cómo viaja este programa, ¿eh? La verdad que sí. Es tremendo. Ya está. Hablando de viajar. Sí. Encontré un TikTok. Epa. No encontré un TikTok. Un Instagram que probablemente sacó de un TikTok. Sí. Y era una canción de una persona claramente inglesa hablando de Diego Maradona. Guau. Y medio que me enojé porque fue como porque una inglesa era una canción de Maradona. Y después creo que es más tipo un galés o un irlandés. O todas esas personas que odian Inglaterra. Entonces tranquilamente podrían tener de ídolo al Diego. Bien. Y esta canción es medio punky. Y la letra medio que lo último, lo único que dice es tipo Diego Maradona. Un viernes, un sábado a la mañana. Diego Maradona se va a tirar un par de líneas. Diego Maradona se quiere tomar unas copitas. Capo. No le rompan las pelotas. Es Diego Maradona. Diego Maradona no atiende al DT. Pero a quién le importa solo denle la pelota. No, dice todo eso la canción. Dice todo eso. Estoy de acuerdo. Esto es Mikey9s haciendo Maradona. Maradona. Vorterix. Estamos donde vos querés. ¡Nunca! ¿Cómo puedo explicar? ¡Paga la plata! Talking to myself. ¡Sí! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Oh, buena cortina, eh! ¡Pam! ¡Arrancó la semana, eh! ¡Pam! ¡Sí, boludo! ¡Arrancó el lunes, che! ¡Arrancó el lunes! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Otra semana más! Dios mío, qué ganas. Sí, mamita querida. ¡Qué ganas! Yo ya lo he dicho al aire, ¿no? No lo dije en un momento, pasen un más, Friday time, ni nada por el estilo, pero yo ya dije, voy a cubrir de International a Copenhagen. ¡Sí! Y es lo único que me mantiene vivo. ¡Sí! Es lo único que me mantiene despierto, vivo. ¿Estás neurótico? ¿En qué sentido? Siempre igual. ¿Vas a ser un mundial? Yo estuve medicado. Como que estás pensando mucho en el viaje. Yo pienso mucho en todo. Es el problema, me fixeo con cosas. Pero estás leve, jugar al Dota te manijea que vas a ir a la de International. ¡Sí! Estoy averiguando de equipos. Yo siento que estoy jugando mucho mejor que los pelotudos que me tocan al lado siempre. ¡Oh! Bueno. Oye, un amigo, viste, yo te dije, yo tengo mucha cercanía. Con doteros viejos. Con grandes amigos doteros viejos. ¡Uf! Y hoy uno de los pibes justamente cada tanto, medio como dato curioso, tiró todo a una data al grupo como diciendo, ¿saben de este quilombo que tiene el Dota y nadie lo arregla? ¿Qué tiene que ver con algo de...? Del bug de la mano de Midas, de Hand of Midas. No, otro, de que se ponen en el ranking más alto. Y cuando están en ese ranking más alto, hablo de mi idioma, ¿no? Sí, sí. Cuando están en el rango más alto. Yo hablando de mi idioma. Si entran dos juntos del mismo rango, en la misma partida, una partida, los separa los dos como especie de líder de cada equipo. Entonces pueden elegir ellos a los players y uno tirar abajo la partida para que el otro gane. Está pasando mucho que hay partidas muy cortas por eso, porque hay uno de tus amigos en el otro equipo y se deja perder Fidel. Claro, una cosa así, una cosa así. Bueno, así lo explicó un amigo, Kequi, que le mandó un abrazo. Le mandó un abrazo, Kequi. Y yo lo dije de la peor manera posible. Pero hay un quilombo ahí del Dota, así que él seguramente va a estar viendo el The International. ¿Se juntan a verlo todo? Sí, yo me juntaba con amigos a verlo. Si tocaba en algún lado de Asia, es Discord hasta las 5 de la mañana de los partidos. También pasa algo con The International, que es este torneo. Mucho tiempo se sostuvo por un prestigio que había conseguido al ser el torneo de esports que más plata tenía en el pool price. Sí, ¿no? Los últimos piolas, el equipo ganador se llevó tipo 18 millones de dólares. ¡Qué bien! Es más que lo que ganaba Roger Federer ganando todos los Grand Slam en un año. No. Era más tipo ganador de Internacional. Es terrible. El pibe más rico en la historia de los esports es uno que ganó dos Internacionales. No. Que es además mi jugador favorito porque es un tipo así. Ahí se hay que ponerlo. Se compró una mansión en Portugal y dijo... Me repito. No, la sede del equipo es en Portugal, chicos. Hay camas para todos, tenemos pileta, tanchita de fútbol. Se puso un hotel de Dota. No, él es un alt, tiene una novia divina. No, el John dijo... Con tanta guita yo también tendría una novia divina. Es una historia muy linda para contar. En resumidas cuentas, él y su mejor amigo arman ese equipo porque eran pros de varios equipos donde siempre los movían, los estaban transferiendo de equipos. Y dijeron, che, ya juntamos una buena cantidad de Mónica, vos y yo armemos un equipo donde prevalezca el buen trato de la amistad. Intentemos ganar, pero también intentemos armar una buena química. Jugar con gente que nos pinte jugar. Se puede ganar un torneo así. Esto no es tipo fútbol donde tenés que tener a chabones repapoteados. Si jugás muy bien, ganamos. Somos el level top. Y nunca podían ganar The International, que es el torneo más importante de todos. En el mundo del Dota vos podés tener un montón de guita, pero si no competiste bien en The International, no sos nadie en la comida del Dota. Los ídolos dorados son campeones de The International. Y van a ser full cobertura. Full cobertura. Y nada, y este pibe pierde, como ganan todos los torneos chiquitos, nunca logra ganar un The International. Y cuando faltan dos meses para uno, el mejor amigo dice, che, me voy a otro equipo que me quieren comprar. Y que creo que con ellos puedo ganar The International. Y me llevo al mejor jugador del equipo. Miau, miau, miau. Y el chabón se quedó medio como, uy, la puta madre, ¿qué hago ahora? Eso es The International. Agarró, sí, boludo, es alto de vento. Agarró al DT y le dijo, venía a jugar. El DT era un jugador frustrado. Y dijo, venía a jugar, sabés mucho del juego, es imposible que juegues mal. Agarraron a un pibe que no quería jugar más, 18 años, porque le habían hecho bullying y lo vuelven a atraer al equipo. Lo reinsertan socialmente. Y traen un pibe que era el primer torneo que jugaba en su vida. Tomá. Para medio, además, que es una posición muy difícil. Es como si yo te dijese que Scaloni está yendo a Catar, se le lesiona todo el mediocampo, y un día en un, no sé, potrero ahí, al toque de 6a, ve a un 5 que la rompe y le dice, guacho, ¿querés jugar al Mundial? Y se llama Pepito González. Pepito González. No, es Thompson, se llama eso. Un escandinavo. ¿Cómo? Lindo. Todo callado, todo, boludo del chabón. Muy autista. Sí, cool shooter. Y estaba humillando, pero heavy metal mal a los coreanos más coreanos. O sea, también el equipo y la rompió. El chabón dijo coso y el DT, que ahora era jugador, lo mire y le dice, pero vos tenés que ser el capitán. El mejor amigo era el capitán al que se fue. Tomá. Y el chabón dijo, bueno, dale, yo soy capitán. Se cruza en la semifinal con el equipo al cual se había ido su mejor amigo. ¡No! Y se lo empoma. Se lo empoma. Sí, comela. Y hay un momento donde están dándole la mano después de la partida, están haciendo el tren donde se dan la mano y el chabón lo agarra y lo mira a los ojos como diciendo, te cabío, hijo. Tomá, hijo de ti. Y llega la final, ganan dos partidos, es al mejor de cinco, ganan dos partidos, pierden dos partidos seguido después. Gana el que gana, gana. Y el DT, que es el capitán medio como culto del equipo, los agarra y dice, loco, a la mierda el plan que teníamos, a la mierda los héroes que son tipo los que la gente elige, ¿qué quieren jugar? Elijamos héroes que son los que más nos conectan con el juego, aunque no funcionen bien entre sí, elijamos los PJs que nos hagan feliz jugar. Y cada uno eligió su signature giro, tipo el héroe con el que más tiempo jugó y le jodieron la cabeza al otro equipo y le ganaron al que era el mejor equipo del mundo en ese momento. Espectacular, solo por cambiar la estrategia. Y al otro año ganan de nuevo el Mundial, siendo el primer equipo en ganar dos Mundiales. Haciendo la misma cosa de jugando con su PJ. En la final, no, algo más loco aún, el pibe este que nunca había tenido un sexo en un torneo. No, después fue padre y se empezó tipo, pasó de Thompson a Chudson a Godson. Tomá. Y ahora está re forzudo con un peinado re piola. Con el pibio tiene un montón de guita. Y cuando le preguntaron qué cambió en tu vida ahora que sos millonario, dijo, la verdad lo único que cambió es que no tengo que ver el precio de las compras cuando voy a comprar. Un capo, boludo, un capo. Mirá, igual a Thompson se te va a caer un día. No, es muy bueno, ¿eh? No, no, todos los equipos se vuelven locos. Y ganaron porque el chabón hizo algo que nunca nadie había hecho en el juego, que es comprar un ítem que nunca nadie jamás en la historia del juego le compró un héroe. Y en el medio de la partida, el chon dice, chissi, me compro este ítem. Y compró ese ítem. Y le rompió la cabeza al otro equipo. Nadie sabía qué shot hacer. Y el chon ganó la partida, el último partida del solo. Espectacular. Volviéndose el medio más zarpado que jamás haya jugado al Dota. Y el flaco hacía cuatro años atrás. Da, 19 años tenía. Un pendejardo. Bueno, y el capitán y el DTE son los más grandes, tienen más o menos nuestra edad. Y los flacos dicen, no, nosotros no. Contratamos pendejos que nos cargan. Claro, que jueguen los pibes. Y nada, ese equipo lamentablemente no está en este mundial. No, boludo, me estás jodiendo. Toda la historia. Una vez que se retiraron ellos empezaron a solo contratar pendejos y los pendejos son pendejos. ¿Una argentina o que sea? No, Argentina no tiene. ¿Ninguno? No, hay un argentino DT. Un equipo que tiene posibilidades, un equipo de Perú. Bueno, si no gana, que no piense volver a pisar este país. No. Que no se le ocurra volver al país y no llegará al equipo. Está raro, está difícil. Algo que me gusta de este torneo es que todo lo que esperás que va a pasar no pasa nunca. No pasa, claro. Y pasan las cosas más descerebradas del planeta Tierra. Tal vez tenemos un campeón peruano por primera vez en la historia. ¿A dónde te vamos a poder seguir la cobertura, ver todo de cerca? Muchos redes y también acá. Yo no sé cuál es la diferencia ahora. Ya te digo, ¿qué hora es en Copenhagen? Ahora mismo en Copenhagen ¿qué hora es? Y hacemos un móvil en vivo. ¿Te vamos a poder sacar nosotros en vivo? Sí, un ratito a la mañana. Son las 3 de la mañana en Copenhagen. ¡Una! Sí. Una vez. Una vez. Una vez. Ahí medio en pedo. Alguéate. Total, esto empieza a la cuesta de la tarde, Leila. Y yo voy a pasearlo el primer día y después ya vi todo. Si va a estar levantado. Come bien, boludo. Come bien. Lo único en lo que siento que puedo... Lo único que siento que tiene sentido quemar los aburros va a ser en comer comida que si no... Me parece perfecto. ¿Qué mierda comen en Dinamarca, boludo? Aparte de copiar... ¿Qué comen en Dinamarca? ¿Cuál es el guiso? ¿Cuál es el choripán de ellos? ¿Entendés? Probá todo el morfi que puedas. Mirá, el frioma. Mirá el frioma. Son albóndigas con huevo. ¿Con? Albóndigas de pescado. Y arenca en salsa de curry y le haber postej. Vos tomá, igual guarda. Sí, come. Juega. Podés pasar en la semifinal. Parece un flan. Sí, tenés el culo como una canilla. Bueno, pero voy a estar ahí. Y voy igual. Pastilla de carón. Pastilla de carón. De repente cae uno en las gradas de arriba en el sector prensa. Te vas cagando así a poco y te corres a otro lado y cuando ves la gente se mueve... Ah, durmieron, loco. ¿Quién está cagando todos los asientos de Internationale? Dios mío. ¿Quién está cagando todos con penagen? Yo era una alerta de la ciudad total, viste. Está cagando todos con penagen. Hay un inmigrante, un turista que no para de cagar nuestra hermosa ciudad. Y es argentino, boludo. Y es argentino. ¿Cómo sabés? Porque está cagado de esas arriba de cosas muy altas y no es caca de paloma. Creemos que se sube y caga porque además su indio intestino no puede procesar nuestro silt y carrislita. Así que ganen. ¿El equipo peruano dirigido por un argentino? Ese tiene que ganar. Ganan o no vuelvan. ¿Cómo se llama? Beast Coast. Eh, Beast Coast. Acá, así. Beast Coast. Beast Coast. Ojalá. También estoy chequeando merch, boludo. Ah. Sí, traenos algo. Como para traer un poco de merca, decís vos. Sí, ahí. Qué lindo sería que el de la aduana de Dinamarca me esté mostrando esta parte del video diciendo vos vas a llevar Merida. ¿Vos vas a llevar? No, no, no. Acá en Dinamarca este humor no nos va. Claro, Merca es un champion del juego. Sobre todo si sos sudaca. No traigas tu sucia cocaína aquí. Solo le compramos a Colombia. Nada de comprar. ¿De dónde sos? ¿Colombiano o no? Vienen los venezolanos. Vienen los de Colombia. Vienen los de Bolivia. Vienen todos al final. ¿Viste? Y todos con... Todos van a la Internacional y juegan ahí. Está bien. Merqueados. Bancamos, bancamos. ¿Qué van a hacer después? ¿El día de hoy? Sí. ¿Qué es la pregunta que a mí me gusta hacernos cuando está terminado el programa que es que vamos a comer? No, me diga eso. ¿Qué vas a comer vos, Leila? Media milanesa que me sobró del mediodía. Solo media. Boludo, estoy recién mudada tengo la heladera vacía y fui al supermercado y me rompí en el horno y dije, bueno, no la voy a poder llenar hasta dentro de... Cuatro años. Cinco años cuando tipo nada. Hasta el año que viene por lo menos. Cuando volvamos. Por lo menos. Media milanesa con qué, algo. Hacele unos fideitos. Ya comí hoy milanesa con fideos. Un pancito, un algo. No sé, algo. La mayonesa. Sándwich, ¿eh? No hay. Sí, un pan negro tengo ahí. Yo tengo una sola milanesa ¿Pan qué? Voy al keo, al fideos en frente y sale el sanguchito de mila porque engañás un poco con el pancito. Con el pan, sí. Es verdad. ¿No tenés pan? Tengo queso untable y pan de salvado. Ok. Ahí ya hay algo. Está bien, está bien. Es más que yo. Yo no tengo nada. Nada. En realidad tengo para hacer milanesas. Hasta el tunas. Las tejes fritar y todo. Tengo que hacer una milanesa. Sí, la voy a hacer. Milanesa recién. Tírala al horno y se hace soya. Sí, no, yo las hago al horno. No, no, no frito las milanesas. que no es de Nepo Baby. Ajá. ¿Cómo se llama la versión Nepo Baby? Que somos todos que es como por momentos padres dependientes o familia dependiente que es a mí me gusta la milanesa que compra mi viejo. Ah. Y le pido que cuando compre me separe unas paredes Yo le pido milanesas a mi viejo. Hace tiempo no compra. Miau, miau, miau. Se las hace también. Miau, 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 miau. Sí, miau, miau, miau. Yo le compro la carnicería que está ahí la más cerca que es peor en realidad. Hay una que tengo a dos cuadras que están buenísimas y hay una que tengo a media cuadra No, que no está tan buena. Y no está tan buena. Pero no se apaga, hijo. No, es que me compro cuando estoy volviendo a mi casa. Entonces vuelvo y cuando paso por la puerta digo, uh, ¿cómo no fui a la otra? Bueno, dame medio kilo. Además, Somos muy porteños nosotros. No, pero... El shopping nació en un congreso. Muy porteño. Toda mi vida he nacido en capital federal pleno, pleno capital. Pero dos cuadritas por una mejor milanesa vale la pena. Me pego un tiro, Leila. Me pego un tiro. Pero pensá. Yo voy a la verdura. ¿Vos querés una milanesa a la que se le cae el empanado mientras la cocinás o a una milanesa que esté bien, que la carne esté bien, que no tenga nervios? La que sea más rap. Mi novia viene de la plata todos los días. La que te acepta cuesta de ahí ahí que podés pagar, que tiene promo. Leila, tengo una muy buena verdulería. ¿Qué carne tenés hoy? Tenés una buena... Sepárame un buen cortecito. Ese es el vínculo que hay que tener con el carnicero. No, el de me queda más cerca. ¿Qué querés? ¿Pedir la carne por delivery? Eso es lo que sigue. Encima ni me habla el que me queda cerca. No me saluda, nada. Yo le digo, hola, ¿cómo le van? Mi pelota. Es el de a dos cuadras. Ahí es el precio. El de a dos cuadras a veces hay fila en el de a dos cuadras. Ah, y eso es porque es buena. Y sí, pero cuando hago la fila me siento una vieja prostituta. Sí, ahí hay que charlar con él. ¿Por qué era prostituta? ¿Por qué no era una vieja chota? ¿No era una vieja reputa? Una vieja muy puta, me siento, pero igual es buenísima esa carnicería. Y vidinosa. Es buena, es buena. Y a veces están tipo pintando con tiza, ¿viste? Ay, me encanta. El cartel. Y después cuando lo limpian tiran todo el agua con la bandera encima tuya. No importa nada. En el barrio anterior el chino que estaba a la vuelta de mi casa tenía verdulería, no tuvo más verdulería en un momento y después volvió una verdulería espectacular. O sea, buena calidad, buen precio y le está poniendo mucha voluntad a la pizarra el chico que atiende a la verdulería del chino. Yo dije, acá hay algo, ¿entendés? Este es un pibe que está queriendo laburar y quiere salir adelante, que está eligiendo buena fruta, buena verdura. Al final, hay que agarrar la pala. El que es pobre es el porque quiere. Es tan sencillo como hoy o si es un lindo cosito y está ganando miles de dólares. Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos. Se terminó. Se terminó. Te das cuenta que hay que irse cuando el equipo ya se pusieron todos la campera. Cuando yo están todos locos. Yo ahora tengo que desarmar, poner acá, todos drogados. Ya ni siquiera se acerca acá desde la puerta de la guitarra. Falopeado. ¡Ah, pucho! ¡Chau, putos! Y se va. Es así. Ya no saluda, ya no saluda. ¡Me quiero ir a mi casa! ¡Me quiero ir a mi casa! ¡Mucho! Ya no curso temprano. ¡Buen! ¡Buen! Creo que no hice acá cuatro cuadras. Es lunes, es malo. ¿No hice acá cuatro cuadras? No. Ah, solo yo soy... ¡Ay, qué pena, chicos! Mirá, yo ahora me clavo el cinto. Está bien, entonces, dale, cortamos gracias. Sucio, tomándose el bondi. Mirá, bueno. Ah, el programa Maravilloso el día de la fecha fue hecho, producido y creado con las manitos de la gran marina. De la gran Jimena. Del gran Marian, del gran Maru, del gran Nico, del gran Nacho. El día de hoy mi nombre no fue más que... ¡Uuuh! El mío, Gallardo. El mío fue vieja puta. Vieja puta. Y fue el triente mágico que lleva a cabo que rompimos. Vamos a ir escuchándonos una versión de Michael Judson The Bad de Billie Eilish. Y nos veremos mañana. ¡Chau, chau! ¡Putas! ¡Chau, nos vemos! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Soy el holograma!